Hoy partimos nuevamente a los Estados Unidos ¡Ya llegué al Gimio! Hoy partimos nuevamente a los Estados Unidos y tengo un miedo brutal Es la primera vez que voy a viajar luego de la pandemia y entonces en verdad me da un poquito de miedo porque el avión está concentrado los turistas están al garete se forman revoluciones en los aeropuertos y no quiero terminar cocoteando con alguien allí así que eso me causa un poquito de estrés la hora de llegada al aeropuerto tú sabes, las cosas están como un poquito complejas pero te voy a decir una cosa hice el ejercicio para comprar el boleto de Washington a Puerto Rico para de regreso y no están tan baratos ¡Nada papi! Eso no es verdad eso que pagan barato para venir aquí a la isla los pasajes, yo no sé yo no los encontré baratos salieron en casi 200 pesos el pasaje de ida y el de vuelta igual más tengo que hacerme la prueba del COVID por allá en Estados Unidos hay que pagar privado porque el plan no cubre allá así que el plan de Puerto Rico no me cubre allá así que eso va a ser un pugilato fuera de liga pero voy a tener que hacerla porque no confío en el gobierno de Puerto Rico ellos son muy buenos cobrando pero desembolsando son como que les da pereza son lentitos y no me atrevo a coger el tortazo de los 300 pesos prefiero pagar 150 pesos en Estados Unidos por una prueba que venir aquí a Puerto Rico y arriesgarme a que la prueba no esté y yo tengo las vacunas puestas y todo porque como ustedes saben en un blog anterior cuando me puse la primera vacuna lo hice el blog pero ahora mismo ya tengo las dos vacunas ya tengo las dos vacunas y quería decirle porque gente me escribió y pues no había tenido el chance de volver a hacer un blog después de ese aparte del unboxing que hice no había tenido la oportunidad de hacer otro video y ya me puse las dos vacunas no experimenté la mía fue de Pfizer no experimenté nada ninguna complicación no me dio fiebre lo único que me dio fue un dolor en el brazo por un día 24 horas literalmente este en el brazo donde pusieron y sueño mucho cansancio en la segunda dosis me dio un poquito de escalofrío pero me puse a trabajar con un chip y hammer en el baño ustedes saben que estoy haciendo la remodelación del baño este me puse a trabajar con el chip y hammer y se me quitó el frío empecé a sudar a sudar y se me quitó el frío así que pues eso es lo que y no tomé panador ni tomé nada de eso que dicen ah tómate no porque si no si usted no se siente enfermo para qué se va a tomar la medicina hoy es 11 de mayo son las 7.43 de la mañana y estamos haciendo unas gestiones de comida food truck recuerden que tenemos comida food truck los prep meals de comida food truck estamos entrando ahora en lo que es la dieta keto verdad porque tenía muchos clientes solicitándome que se hacía keto que se hacía keto pues mire sabe que pues vamos empezamos con la dieta keto casi nada o nada de carbohidratos mucha grasa mucha proteína este y cero azúcares eso es lo que hay en la dieta keto y eso es lo que estamos haciendo este hay menús de detox para el que quiera comenzar y nada estamos activos estamos aquí llevando a papi o sea que tú vas a hacer allá vas a trabajar bueno algo así es como ir a una oferta de empleo como una entrevista de trabajo bueno entonces vamos por ahí en camino con el good looking de Lil Jonero mira que bueno está mira que lindo está alzando pesa dile ahí está para allá mira está fuerte como un toro ya lo papi estás peposo y sin proteína sin proteína y qué vitamina estás tomando la comida de Puerto Rico más nada mofongo ya estamos en el aeropuerto aquí de San Juan Carolina Puerto Rico no gracias no 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 nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!